Ante la falta de entrega de materiales de trabajo para los menores del pronoí de Chiquitoy, las madres de familia recurrieron hasta las instalaciones donde se les afirmó que solo se ejecutará el sistema educativo inicial ciclo 1 que incluye a niños de 0 a 3 años. Acá el reclamo expreso es que siga, que continúe el pronoí de Chiquitoy. La señorita Marelsi Ponce se manifestó antes de la cuarentena. ¿Quién es Marelsi Ponce? Es la coordinadora de Santiago de Cao. Ella vino a mentir acá. Queremos veracidad. Que ella diga con la verdad. Si el pronoí, porque yo he entrado un familiar a Cegi y figura que acá dice ciclo 1. La señorita Marelsi Ponce ha venido acá con engaños. Queremos que ella nos dé la cara acá y nos venga a decir. ¿Qué dijo exactamente cuando ella vino? Ella vino a decirnos que el jardín acá continúa normalmente. Entonces queremos saber nuestros niños en dónde figuran o qué es lo que... Porque queremos que se nos reparta las cosas, los materiales y no nos quieren repartir. Entonces nosotros decidimos qué es lo que está pasando. Yo tengo a mi niño desde el antiaño pasado que ha empezado el jardín de 3 años. Y ahora prácticamente está 3 años acá en este jardín. Y entonces quiero saber dónde figura mi hijo. Si sale ciclo 1, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está figurando? Y son varios niños. Acá somos 13 niños. Un poco ilustrar. Ciclo 1 quiere decir de 0 a 3 años. Ciclo 1, de 0 a 3 años. Y el ciclo 2, ¿cómo antes funcionaba? Perdón, ¿cómo antes funcionaba? ¿Cómo era? Acá ha empezado con pronoí de chiquitoy. ¿De 3 a 5? Miren, pronoí de chiquitoy. Se supone que acá somos asentamiento humano. No sé quién habrá hecho este cambio. Porque cuando mi niño empezó, era un pronoí de chiquitoy. Acá es asentamiento humano. No es acá que digan que pertenece todo acá a chiquitoy. En la pueblo de la entrada es chiquitoy. Después Santa Rosa. Acá cada uno tiene. La persona que hace este cambio debe venir a verificar en nosotros las necesidades de acá, del pueblo. No solamente hacer el cambio por hacerlo. Porque acá necesitamos un pronoí de chiquitoy de 3, 4, 5 años. Que son para nuestros niños. Y eso yo lo que sugiero. Que deben ver la necesidad. Ya han iniciado el año acá. Claro, mi niño está de 3 desde el año pasado. Este año tenía que ser 5. Este año, este año. Claro, nosotros ya hemos iniciado acá. Y lo que nosotros hemos estado exigiendo es la repartición. Quieren repartir. Nosotros le dijimos a la profesora. Entonces la profesora dice que ya no lo puede hacer la repartición. No sé qué está pasando. Queremos que la coordinadora se manifieste acá. Y venga a decirnos qué es lo que está pasando. O la UGEL, el director debe estar al tanto de esto. Que nos venga a dar una explicación. Y que venga a ver la necesidad de nosotros como madres. ¿En algún momento ustedes han sido notificados de este cambio? No, nadie acá nos ha dicho nada. Nosotros estamos prácticamente siendo acá engañados por la UGEL, por la coordinadora. Que deben decirnos con transparencia acá lo que está pasando acá con el pronoí. Las madres de familia aseguran que durante el proceso de matrículas, la coordinadora Mariel Ciponce no mencionó nada sobre los cambios efectuados. Y hasta el momento tampoco les ha dado una justificación. Yo estoy muy indignada. ¿Sabes por qué? Porque yo he sido... La coordinadora, ella ha venido. Hemos estado el regidor, el teniente del pueblo joven. Justo ha habido un cable, no sé qué habrá sido. Pero grabaron. Y grabaron y pusieron. Y es bien claro, dijo la señorita Mariel Ciponce. Ella dijo, no, ustedes van a seguir, los perjudicados, los niños de cinco años van a seguir. Usted no tiene por qué, no va a haber ni un cambio, nada, van a seguir. El otro año ya tal vez, pero no, ustedes van a seguir. Ahora salgamos con la sorpresa que los niños entonces ya no, ya no van a seguir. Entonces, ¿dónde están los niños de cinco años? Yo estoy indignada, ¿por qué? Porque mi niña es de cinco años. Y yo, ¿ahora dónde voy a matricular? O sea que yo estoy mandando sus trabajos, bien cumplidas en la profesora, por... Como sea, viendo, para que ahora vengan, ¿dónde lo mandan? Si dice que ya va a ser ciclo uno. Y ahora, hubiera dicho bien franca, ella sabe que, sabe que madres, así como nos da la cara, madres, no, ya se cerró. Ustedes de cinco años matriculen allá, jardín, porque ya no se... Pero ahora no viene con la sorpresa que no. Entonces, ella vino a engañarnos. Ella vino como a acaciguarnos y así no debe ser. Ella debe dar la cara y decir acá, ¿por qué nos engañó? Ahora queremos los materiales porque los materiales están acá del año pasado, de diciembre, que vendí los materiales para que nos repartan este año. Y yo me he enterado que los... Los confesamos, ya repartieron los pronoí. Ya repartieron los pronoí. Entonces, ¿los materiales de los niños qué? O sea, porque ya no existe el auge, lo quiere recoger los materiales. ¿Qué? Nosotros tenemos que creer que nosotros acá trabajamos, los señores nuestros... ¿Cuántos serían los perjudicados? ¿Cuántos... Acá somos 13 niños, máximo, solamente 13, nomás pueden aceptar. Con el desconcierto de no saber qué pasará con el futuro educativo de sus menores hijos, solicitan la presencia del alcalde distrital. El señor alcalde y la señora Rosa deben estar acá para que nos apoyen, en verdad. Al menos yo también tengo a mi hijo de cinco años. Y en verdad, ¿qué cosa? Estoy enviando los trabajos de todo. Estoy cumplida, enviando los trabajos. ¿Y a dónde los estoy enviando? O sea, ustedes están haciendo lo que es el ciclo educativo. Claro. Es tan normal. Estamos cumpliendo. Pero ¿a dónde está llegando todo eso? ¿A dónde? Y al menos queremos que nos entreguen, como dice, que venga acá la señora coordinadora, que nos entreguen las cosas. O sea, para eso era que nos diga, ¿saben qué, padres? Ya este año está perdido. Matriculen a sus niños arriba en el jardín. Pero nosotros no hemos sabido nada. Ella nos vino acá con mentiras. No sé, mi niño está de cinco años y tal vez pierde el año porque no sabemos a dónde está matriculado. No. Por favor, que la señorita, nosotros merecemos respeto. Que sinceridad ante todo. Que no nos trate como si fuésemos unos pobres indigentes que no tenemos nuestros derechos. Exigimos respeto a la coordinadora que no venga con mentiras acá. Y que sigue el pronoí porque si no, imagínense, como dice la señora allá, no, ya nuestros niños se van, pero vendrán nuestros nietos, sobrinos, más niños acá que vean. Además, ¿a dónde nos vamos a ir? Si acá este local es propio. En cambio, el jardín de Chiquitoy, ese no es propio, es de la empresa. En cualquier momento los votan. ¿Y a dónde se van a ir? Nos quedamos en Chiquitoy sin jardín. ¡Queremos solución! ¡Solución! ¡Queremos solución! ¡Solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Solución!